Bienvenidos a Motomundi TV, mi nombre es Miguel y esta vez hablaremos sobre el exitoso casco de la marca italiana AGB, me refiero al K5. El AGB K5 es la referencia AGB en cuanto a comodidad y deportividad se refiere. Como principales características podremos encontrar sus materiales de fabricación, los cuales son fibra de carbono más fibra de vidrio. Estos dos materiales nos darán una gran resistencia al mismo tiempo que nos otorgan una gran ligereza. Por otra parte, como característica propia de AGB podremos encontrar unas líneas agresivas al mismo tiempo que son aerodinámicas. Y por último en cuanto a la comodidad, esta estará garantizada por un perfecto ajuste, unos cómodos interiores y un visor para el sol integrado que es muy fácil de accionar. En cuanto a la calota, es aquí donde el K5 hace la diferencia con respecto a los otros cascos. Esto se debe a que sus materiales son la fibra de carbono y la fibra de vidrio. A diferencia de otros materiales como el policarbonato, estos materiales son bastante elásticos. Por ende, ante un golpe, estos materiales absorben este mismo y lo disipan. La calota exterior se fabrica en dos tamaños diferentes, mientras que la calota interior es fabricada en cuatro tamaños para de este modo lograr que el K5 presente una comodidad excelente para todas las tallas. El material que podemos encontrar en la calota interior es el famoso polixtileno expandido. Este presenta cuatro tipos de densidades, por lo que se adaptará mucho mejor a la conformación de nuestra cabeza. Por otra parte, el K5 ofrece una gran ligereza con un peso de tan solo 1,390 kg. En cuanto al visor, el K5 presenta un visor de policarbonato alta resistencia, el cual cuenta con diferentes propiedades. En primer lugar, cuenta con protección UV en 100%. Por otra parte, cuenta con una protección antiempañante. Y por último, cuenta con protección antirrayas. Por otra parte, el K5 incorpora el sistema microapertura para evitar problemas relacionados con el empañamiento. Esta característica es propia de AGB y la han derivado desde los modelos de competición como el Corsa o Pista GP. Este sistema funciona como ajuste situado en la garbilla y es muy sencillo de accionar. Con un simple clic tendremos el sistema funcionando y mejorando nuestra ventilación. En cuanto a la sustitución del visor, este sistema se llama Extra Click Release System. Es un sistema exclusivo de AGB y este nos otorga una sustitución rápida y sin uso de herramientas. Otra característica que provee al K5 de una gran comodidad es su visor para el sol. Este visor para el sol es de muy fácil manipulación y nos será de gran ayuda en días soleados. Este mecanismo fue diseñado para ser ajustado de una manera fácil y rápida. Por esto está situado en la parte lateral izquierda, lo que nos permitirá accionarlo de una manera muy fácil. En cuanto a la ventilación, una gran característica del K5 es que este presenta unas canales las cuales permiten que el aire entre por las ventilaciones frontales y salgan por la zona trasera. El K5 presenta tres entradas principales y son dos en la zona frontal y una en la mentonera. En cuanto a las salidas del K5, podemos encontrar dos salidas principales en la parte trasera que forman parte del spoiler trasero. Estas salidas de aire tienen un cierre de tipo on-off, lo que nos permite hacer circular el aire al interior del casco o que este salga. En cuanto a los interiores, AGB nunca nos defrauda. Siempre tratan de ofrecer una gran comodidad y calidad. Por eso el K5 incorpora interiores fabricados en 3D con tratamiento higiénico y al mismo tiempo estos interiores son desmontables. Por esto nos permitirá un lavado mucho más fácil. En cuanto al cierre, el AGB K5 incorpora el sistema doble argolla o doble D. Este sistema es el más seguro y es el que se pide en MotoGP. Es el que cumple los más altos estándares de competición y otorga una gran seguridad. Bueno, este ha sido el análisis de hoy. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó este, compártelo y recuerda suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las novedades del motociclismo. Si deseas ver nuestros productos, ven a nuestras tiendas o visita www.motomundi.cl Hasta la próxima.